Por otro lado vamos a firmar acá con la empresa Alusa una obra que es muy importante que son los nuevos baños de la Escuela Primaria 46. Una de las escuelas más tradicionales y más antiguas de San Carlos de Bailoche. Tenemos un serio problema que por la antigüedad del edificio y la antigüedad de la escuela los baños ya no dan para la matrícula que tenemos. Así que el Ministro del Ministerio de Obras Públicas ha hecho una licitación, ha hecho una obra de 600 millones de pesos, una obra grande, que se suma a las otras obras que estamos haciendo, como son las viviendas que decía recién, la obra del hospital, que es un hospital gigante, que vamos a terminar la obra civil para fin de año. Todo esto y estamos iniciando en más o menos dos meses, estamos reiniciando la obra de la terminal, que son las obras que tenemos en principio comprometidas con la provincia. Terminal por un lado y por otro lado hospital. Bueno y finalmente el acompañamiento de las instituciones a través del Ministerio de Desarrollo Humano. Yo no me canso de decir en toda la provincia y cada vez que vengo a Bailoche lo digo, la importancia que tiene para una sociedad tener instituciones. Porque pensar que el Estado puede hacer todo lo que hace una sociedad es imposible. El Estado tiene las tareas indelegables, la educación, la salud, la seguridad, los aspectos sociales, la obra pública, la construcción de viviendas. Pero hay muchísimas acciones que se dan diariamente que ni debemos y si lo haríamos lo haríamos mal. Y para eso están las instituciones. Las instituciones cercanías con la comunidad, las instituciones son formación de nuevos dirigentes y líderes. Y el rol de nosotros como gobierno es acompañar. Porque creemos que a través del acompañamiento se estimula. Y si acompañamos y estimulamos, ustedes como instituciones van a estar mejor. Y lo único que no queremos hacer es ni darle de espalda, ni que sientan que el gobierno de la provincia no tiene en cuenta a las instituciones de Bailoche, en principio, y de la provincia en general. ¡Suscríbete al canal!